Hoy en Telediario se viene la licencia única de conducir en Paraná desde agosto. Implica cambios en los exámenes previos, en los trámites y en las sanciones por infracciones. En instantes les contamos de qué se trata. Atención, conductores. Y además, de a uno, en el Registro Civil de Paraná la atención no da abasto tras la implementación del Centro de Documentación Rápida. Los vecinos se agolparon en masa para hacer los trámites y la oficina colapsó. La atención tiene demoras que se esperan solucionar. También hoy, Fernanda, a 8 años. Se cumple hoy un nuevo aniversario, 8 años ya, de la desaparición de Fernanda Aguirre en San Benito. En instantes, cómo quedó la causa y el recuerdo de las marchas y una pregunta que nunca se respondió. ¿Dónde está Fernanda Aguirre? Todos estos temas y más a partir de las 12.30 por Canal 9 Litoral. Las noticias por el 9.